en este aunque no lo crean está a 5 dólares miren esto en 15 dólares esa cama imagínense esta que es de madera y además se extiende en sólo 55 aunque está vendiendo vamos a ver en cuanto lo vendieron somos una familia que viaja por estados unidos para mostrarte su cultura costumbres y toda la belleza de este país bueno amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy lo vamos a llevar a una tienda que nos han pedido mucho que le hagamos un vídeo y se trata de la tienda de segunda mano a nuestra consideración sería la tienda que ustedes deben visitar si van a empezar una vida y se mudan aquí a nor carolina así que acompáñenos para que vean todo lo que pueden encontrar en esta maravillosa tienda bien amigos entrando hay una cartelera que te da información acerca de todas las ofertas que vas a encontrar y por ejemplo aquí te dice que el área de la alfombra son todas las que están dispuestas en las decoraciones y la paja poder comprar desde 35 dólares o menos en este otro se va a identificar por color el color rosadito que son las nuevas cosas que han llegado todo lo que tenga la etiqueta de color verde va a ser 20 dólares 20 por ciento o lo que tenga color naranja 40 por ciento o lo que tenga color azul va a ser 60 por ciento o sea si vamos a buscar las mejores ofertas vamos a buscar los que tengan la etiqueta así que acompañan y de que no este galpón como por departamentos y decorador muchísimo por ejemplo en esta parte escribieron tipo arte arte en galería de arte entonces está todo lo que tú puedes como cuadros para decoración claro hay una parte de muebles es lo más grande pero entonces por todo este lado está como toda la que puedes usar para decoración en tu casa y empezando por gente y este cuadro de la torre y 5 dólares cuando se supone que además bueno no es que ya creo que sí toda vez que no tiene de fondo pero miren qué hermoso para alguien que está llegando y tiene una niña y quiere decorar el cuarto la verdad que está espectacular y luego parte de toda esta zona que es una de las alfombras que ya le habíamos mencionado esta parte de los espejos y ustedes pueden imaginar que un espejo de este tamaño lo pueden comprar en 65 dólares o sea definitivamente los precios están espectacular miren es súper pesado inclusive tiene hasta como un certificado aquí se imaginan que aquí puedan encontrar un tesoro una de esas cosas súper antiguas que después al final cuando usted la vayan a vender sea una millonada la que vayan a vender también hermosa bien amigos ya quitamos el área de sofás mire este sofá me trae mucho recuerdo porque así fue el primer sofá que yo me compré y fue una tienda como ésta cuando llegamos a vivir en la primera casita que rentamos y esto cuesta 45 dólares miren y es reclinable aunque no lo crean tiene su palanquita de madera aquí y así todos estos que están acá está espectacular miren todos los sofás que hay a armar y verificando otros miren esto grandote de tres puestos está todo tiene un desconto de dos dólares que es esto no dice exactamente el precio no creo que sea dos dólares pero vamos a dar hoy porque creo que así pero amigos acá vamos a conseguir esta joya está aquí aunque lastimosamente está vendido pero lo que nos sorprende es que este diván fue vendido en 15 dólares 15 dólares este diván está espectacular literalmente muy bien conservado y en la tela impecable miren a romar y sentado ahí me necesito hace un cuarto o en su sala más de por sólo 15 dólares así que ya saben que estas tienditas le van a ayudar bastante al empezar una vida aquí en la carolina y hablando de joyas haber conseguido esto que está aquí amigos que no lo saben no es un sofá nada más es un sofá cama de esos antiguos que hay de la monta en donde se desliza pero tú lo aplastas pones un colchón encima y se convierte en sofá cama pero es como especies lo podrías usar en el jardín o en la parte trasera de tu casa quedaría espectacular y está al precio de 125 dólares claro acuérdense que es madera esto si es madera esto no es chapa ni nada esas prefabricaciones que hay ahorita que no sirven esto sí es madera 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 bueno hay más sofás está en 45 y es de cuero aquí está otro de cuero también estamos presos 45 dólares miren este aunque no lo crean está a 5 dólares 5 dólares este sofá citó sólo porque le falta sólo porque le falta como está esteñido con un poquito viejito pero a 5 dólares amigos bien es esto para empezar una vida llegando a eeuu llenar carolina ese sofá le haría el día cualquiera miren este amigo es un set de 35 dólares pero ese banquito que va a incluir eso para que tú con el quesito y descansar cuando vengas cansado aquí hay otro sofá y nos llamó la atención mire este que es madera completamente madera la parte de baja y tiene todo este confort que está viendo que agua imagínense usted llega a la casa cansado y querer acostar un sofá como éste es espectacular y el precio está en 95 dólares no está para nada mal muy buenos precios pueden conseguir aquí así que acuérdense que esto es para comenzar una vida en rally north carolina amigos y miren las joyas que hay aquí uno casi literalmente el nuevo está casi no está en 165 pero esto es de los que otros saben cuánto cuesta esto en roms to go en estas tiendas son carísimos cuestan 2 mil dólares a veces pero está funcional está muy bueno aquí está el ganchito que levantar guau en 165 dólares ustedes una ganga así para alguien que viene llegando y comprarse unos muebles hitos de esto para llegar descansando en la tarde citas guau bien amigos ahora estamos en el área de las camas vienen estas camas espectaculares que está aquí mire este modelo venido pero esto que está también lo que es madera 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 amigo esto no es chapa mire y esto está a 325 pero es king ok están las paletas con en el medio este modelo skin miren esta queen que está aquí con estos detalles espectacular y sus niñas o niños durmiendo en una cama como ésta espectacular y tiene 20% off así que les va quedando en 175 dólares menos el 20% más barato todavía vamos dejando los precios aquí de los descuentos para que vayan sabiendo más o menos cuánto les va quedando esta cama pero está espectacular mira que hay más están individuales estás acá o miren esto en 15 dólares esa cama más en esto es una pintura y está amigos van a los van a algunas de las carreterías comprar una pintura de ese color lo retocan y tienen una cama de 15 dólares y si no tienen esta que está aquí cuesta 20 dólares está individual miren qué espectáculo mira está guau están muy buenos precios está siendo un poquito más caras 125 y esta que tiene detalles de cuero en 125 o sea que pudiera valer la pena una de estas y esta es queen pero que estoy bien si es queen y aquí también tenemos otra queen está teniendo 405 mire como a torcer pelada como vamos a di también y para los más chiquitos mira una de esas que son dobles que la cama se saca de abajo si tienen dos niños ya saben ahí tienen miros se saca el colchón de abajo y ya tienen dos camitas y esta cuesta 145 horas de caminos vayan sacando sus cuentas y ya estoy viendo una por allá que te voy a mostrar esta bellísima este es el detallazo que yo he visto el que tiene el ojo de lejos y miren esta cama de fielmente de ella que está espectacular y que de constancia madera no es chapa no es nada esas fichas chimbas no está él y unas individuales y una en el medio y una en el medio que es madera 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 amigos esto está bien muy bonito muy bien es el niño de ustedes aquí con todas sus cosas metidas abajo la verdad que los detalles un poquito de barniz y esto que es espectacular que de constancia madera no es chapa no es nada esas fichas chimbas no está es de las buenas amigos miren esos detallados aquí tienen como meter alguna parte eléctrica también las tornillos que tiene esto sí es un tesoro que vale la pena invertir en poquito dinero y tendrían una cama de 75 dólares que en cualquier tienda como rose to go no bajaría de unos 2 mil dólares para arriba y miren los detalles porque hábitat para la humanidad y estos detallados de dibujos hermosísimos para tú sabes llamar la atención hacia la la concienciación humana que deben reciclar que debemos tener cosas para todo el mundo y miren aquí que no tienen organizado por hobby juegos vasos pero hay un poquito le falta un poquito que ya ve que los chicos están sacando así que llegamos muy temprano también para grabarles ustedes y no tiene tanta gente aquí pero ya la vamos a seguir mostrando pero ten pendiente que está este tipo de tienda recibe muchas donaciones de gente adinerada y gente que ya dejó de usar cosas y ahora estar en buenas zonas la calidad de los productos de cocina aquí son muy muy buenos y miren amigos esto si tú tienes una oficina en casa que la armate una oficina en cada salvo miren este mueble que está muy muy bien conservado miren los detallazos y lo más importante es el precio 20 dólares esto está de lujo amigos la verdad que es una excelente inversión por eso que digo que este tipo de tiendas son buenas para empezar si tú quieres cosas y ahorrar dinero inclusive para la gente que ya tenemos estabilidad estos me matan yo creo que aquí vamos a salir con unos muebles hitos para la casa porque me está seguro que si yo encuentro algo me lo llevo yo no porque ya tengo trabajo estable ya tengamos casa propia voy a estar siempre comprando cosas caras el que ha visto mis vídeos sabe que yo soy amante del ahorro y donde encuentro una cosa económica si la necesito me la llevo y si me necesito algo de aquí y lo encuentro seguro bueno yo bien amigos aquí está la lista de productos que van a conseguir es un individual así como las almohadas a las decoraciones navideñas que si los cubiertos todos cuestan dos por un dólar la mayoría algunos a 15 pero hay otras que están aquí que cuatro por un dólar de que ya saben en esta lista del precio de aquí ya pueden ir averiguando y sabiendo qué o cuánto le va a costar y lo que van a conseguir aquí por lo menos todos lo que está aquí podemos seguir dos por un dólar que son los cubiertos los son cuatro bueno cuatro por un dólar amigos así que ya vayan viendo la labor que se van a meter aquí cuando vengan a este tipo de tiendas bien amigos miren estas joyas que acabamos de encontrar equipar los que no saben esos son los microondas que se ponen en las gaveteras arriba de las cocinas que son al mismo tiempo son como extractores de humo y de olores estos aquí están en 55 dólares nosotros fuimos a comprar uno que se nos dañó y costaba 500 dólares nuevos para que estos que están aquí cuestan 55 dólares una rebajo tan enorme así que ya saben si alguno de ustedes se le dañó ese microondas que es grandísimo y bien caro vengan aquí aquí lo van a conseguir bien en esta gangota bien amigos lo que están buscando por ejemplo es el juego de comedor para tener en su casa imagínense esta que es de madera con sus cuatro cifras y además se extiende en tonos 55 dólares la verdad es que tú no vas a encontrar un juego de comedor por ahí por por una tienda de esas como Runtugo o cualquier otra tienda de furniture en menos de 500 dólares así que conseguir uno para empezar en 25 dólares definitivamente sería el mejor plan para comenzar la vida aquí en norte a la ley y miren amigos miren la belleza de este mueble que está aquí para individual tras la mesa y lo conecta según y se comparte una sola mesa ya está vendido obviamente y costó a 35 de recuerdo estamos a levantarlo si costó 35 dólares este juego de muebles está bien bien bonito este nombre la persona que lo compró y miren este pequeñito que tenemos aquí se cuesta 95 clara este es más madera como más tratada más más preparada miren los detalles está muy bien detallada la verdad que todos los productos le faltan una manita de gata como de brillo y ya pero ahora estamos en las sillitas individuales como aquí tenemos una como de barra de cocina tenemos que es como una victoriana o algo de la abuelita pero aquí también tenemos mira unas sillas a 10 dólares pero nos encantó en el martes y estas que son de jardín que son metal 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 la verdad que también bonita mitad no es tan tan económico como quisieron porque están a 25 cada una mire pero tiene un set de 5 25 horas cada una pero está espectacular pero creo que román dice que como tiene descuento si el verde más verde tiene un 20% de descuento así que ya saben esas sillas son más baratas de lo que están viendo ahí y ahora vamos a encontrar este mueble que aunque está vendiendo vamos a ver en cuánto lo vendieron chismosea por aquí lo vendieron en 15 dólares pero lo maravilloso de este mueble es que miren no es nada más está fuerte con todos esos detalles y si tú cocinitas un poquito pequeña necesita una isla mira aquí tienes una isla ya de esa manera preparada para hacer tus cositas en la cocina y por tan solo 55 dólares acuérdense que muchas las personas que renovan casas vienen y comprar los muebles en este tipo de tiendas te echan una pintura y te la manita de gato y después va y te lo venden como que fuera un mueble louis 15 pero es aquí donde vienen a comprarlo ok bien amigos y miren este mueble de esquina que está aquí está bellísimo el tamaño 3 y está en 55 ahora terminan todos tomando la quinta cuesta 5 dólares y 55 dólares de un mueble de televisión mira 5 dólares amigos y vamos a ir dando la dirección y la descripción de este local en la descripción del vídeo aquí abajo para que vayan sabiendo pero esto está súper económico 5 dólares tienen los otros que están acá también cuesta con este cuesta 15 este cuesta 45 y los muebles más especializados le falta un poquito de pintura en esta belleza una pintura y está y eso es un mueble de cocina espectacular porque se dan cuenta este le falta el vídeo obviamente los montaron por una tela por aquí vas un vídeo y que se consiguen el vídeo tienen todos platerías aquí expuesto y se vería bellísimo y cuesta 45 dólares todo este mueble que tienen 45 dólares ese mueble que está ahí y miren amigos mire ese exhibidor que tenemos aquí de esquina está bellísimo madera madera total pero a pesar de que el precio cuesta 195 también tiene un 60 por ciento de descuento y miren ese mueble miren el tamaño de que tienen gran arroz maría y ese mueble te recibiría en su platería muchas veces nosotros mismo que estos son productos para dejarlos más atrás cuando te vas mudando mundo pero te consigues joyas como esta y tú dices no no puedo dejar lo tengo que llevar porque ese mueble me encantó y más por el precio son literalmente proyectos para uno y son recuerdos inolvidables para otros en esta alguna vez tuvieron a como decir clases en la casa antigua de la abuelita de mamá miren 95 dólares este y está literalmente ya está lijado listo para hacer tus proyectos y si tienen niñas y le quiere preparar el cuarto la niña y esto sería un proyecto que cualquier mamá o papá le encantaría en esos muebles estos clóset a la antigüita cuesta 45 dólares y no puedo creerlo en este mueble qué belleza de mueble mi amigo tienen que estar pendiente porque aquí en estas tiendas encuentran cosas nuevas personas que compraron muchas cosas nuevas para decorar a lo mejor su daycare para decorar su casa tenían muchos niños y después no les gustó y simplemente vienen y las donas y por por ejemplo estas alfombras el modelo de mi que están en 20 dólares y no sólo hay una hay dos más completamente nuevas así que tienen que estar pendientes en los detalles porque pueden encontrar aquí cosas invaluables la verdad y los detallitos que definitivamente tienen que estar pendientes estas lámparas nos llamaron la atención porque están en 60 dólares entonces acabo de leer aquí que dice que tenemos más en la parte de atrás en cajas o sea que tal vez allá donde los chicos guardan o en la parte de atrás que ahorita vamos a llevar más allá hay cosas de cerámica y cosas que están en cajas completamente nuevas y definitivamente son cosas que tienen que estar teniendo porque hay detalles que tú piensas que está una sola y no resulta que tienen en cajas muchas muchas y pueden llevarte una sorpresa si lo que te gusta es el diseño es diferente mi amigo definitivamente fue alguien que le encantaron la cosa de Disney y después de eso no me gustaron o una tienda que definitivamente cerró y después las donó porque miren ellos dicen que este mueble que además tiene 40% de los puentes para el 95 más el 40% modelo de mi que está completamente nuevo porque no lo pueden ver en los detalles y ellos te dicen además que tienen en cajas allá guardados y no necesitan encamblaje porque ya están así armados en 195 y tienen allá muchos más guardados o sea que definitivamente aquí encuentras tesoros qué opinan ustedes también van a encontrar lavadora secadora inclusive cocina y esto nos hizo recordar mucho nuestra experiencia cuando nosotros alquilamos la primera casita no venía con lavadora y secadora y nosotros conseguimos comprar por algo nuestro contenedor nuestra lavadora y secadora por 200 dólares eso quiere decir que cada uno salió en 100 dólares eso fue hace ya casi 7 años y todavía nuestra secadora funciona la lavadora 7 años y compramos una nueva pero aquí pueden encontrar esta lavadora en 125 esta secadora en 100 esta secadora en 100 esta en 95 y con 175 por acá una visita en 45 dólares imagínense usted y pues conseguir si están apenas 2 años una sacada en 45 dólares es súper regalado porque eso tal vez es lo que va a gastar cada cada dos semanas yendo a lavar y secar en una de las lavanderías públicas bien amigos ahora estamos en el área de lámparas y miren este espectáculo y cuesta 50 dólares brand new o sea literalmente nueva se lo está diciendo y están en cajas pero como ya todos sabrán las lámparas aquí en eeuu son carísimas y pueden decir no pueden hacer la prueba pueden ir al logo a un tipo y verán los precios de esta lámpara que está ahí cuesta 20 dólares y eso en hondipo no bajaría por lo menos de más de 200 dólares para arriba y explico que estoy hablando con miedo y con mucha recalcó esas lámparas son súper cariño mira estas 5 dólares amigos este quien renovar su cocina quieren renovar los cuartos aquí hay una posibilidad espectacular de comprarse las lámparas que ustedes necesitan a precio rematado miren estas bellezas miren esa que está ahí espectacular 35 dólares miren wow me encantó ese juego está muy 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 clásica y espectacular mira esa cuesta 15 dólares y esos 18 dólares o sea amigos unas gangotas espectaculares en lámparas así que si quieren renovar su casita las lámparas aquí hay acciones muy económicas tenemos talentos están acá creo que la de mesita está un poquito más cara que está 15 dólares pero miren esas 15 dólares esas 25 dólares miren espectacular miren estas 25 dólares ya saben por qué las personas que renovan casas vienen a estos lugares no porque consiguen tesoros como estos miren esto que está aquí se me hace un candelabro 55 dólares la verdad que las gangas son iguales volarte la cabeza miren así que ya saben si quieren renovar la casita su cuartito y tienen algún proyecto aquí van a conseguir estas gangas espectaculares en la parte de atrás del depósito lo que tenemos aquí y nos conseguimos con esta herramienta para levantar cosas pesadísimas puede ser hasta un motor o lo que ustedes quieran en 155 dólares por supuesto en el que tenemos los así como cosas para renovar la cocina en 25 dólares definitivamente bien sea porque están llegando a una paralina o están renovando una casa o simplemente están llegando nuevos aquí están hablando el apartamento con la casita donde van a vivir o definitivamente quieren encontrar un detallito súper económico tienen que venir a visitar este tipo de tiendas porque nos van a sacar de apuros y definitivamente van a ahorrar mucho mucho dinero que al fin y al cabo es lo que todos queremos bien amigos vamos a hacer una pausa en el vídeo para recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal no olvides suscribirte además de hacer clic allí en la campanita para que así te notifique cada vez que subimos un vídeo nuevo y no te pierdas de toda nuestra aventura o los maravillosos vídeos como bien amigos y recuerden que este tipo de tiendas para recibir donaciones así que si tienes algo en tu casa y quieras donar para ayudar a otras personas que de verdad cuando vienen llegando ayudan muchísimo el tipo de tiendas nosotros nos ayudó por favor trae este tipo de tiendas para allá en la parte trasera y ahí lo van a recibir y donen con el corazón ustedes de verdad lo van a sentir y el nuevo tiempo estarán ayudando a otras personas que también necesitan este tipo de lugares como fue nuestro caso y algo puede ser tu caso cuando venga llegando mira amigos y por supuesto como miran con la magia de la edición ahora aparecemos en otra tienda pero porque nos trasladamos hacia otra tienda que en realidad queda como a cinco minutos de donde estábamos anteriormente porque también queda en duran y se llama rescue mission esta es mucho más grande de hecho aquí nosotros compramos nuestros primeros asientos para nuestro comedor porque están súper económicos la verdad que no recuerdo cuánto fue pero fue menos de 20 dólares creo que fue cada cada silla así que vamos a darle un recorrido para por esta tienda para que ustedes vean todo lo que pueden encontrar mi amigo mira ya entrando miren el tamaño de este local y miren la cantidad de muebles que coinciden sólo en la parte de afuera miren sofá sillas muebles juego de comedores y todavía no hemos entrado que estamos en la parte de afuera miren la espectacularidad de cosas que conseguimos y estamos viendo un proyecto para nosotros que está muy bueno bueno el proyecto este que está aquí sale en 164 que vamos a ver exactamente pero por 169 con 99 son la mesa y las cuatro sillas de una mesa de jardín está un poquito deteriorada pero como le dije es un proyecto pero recuerden algo los juegos de jardín son caros muy caros y que te consiguen este combo en 100 menos de 200 dólares ya es una gran bota bien amigos miren lo que aquí nosotros también con nuestros muebles de la cocina porque miren las ganas que no puede conseguir aquí estos muebles pueden que se quieren menos de 20 horas pero miren la cantidad saquera jamón comedor completo aquí tienes las sillas todas y tú quieres armar una oficina también tienes sillas de oficina miren de todos los modelos de color guapina llenas negras allá de colores que me encantaron y romaría que voy a conseguir un tesoro por aquí y miren este detallazo la verdad que no logramos si está un poquito dañado en la esquina pero como le dije son reliquios pues son cosas que te pueden ir usando de una vez viendo si quieren restaurar si ustedes son amantes restaurar cosas de proyectos para su casa que tengan estilo estos serían unos lugares perfectos para eso la verdad no logró ver el precio con el precio de salón no se ve pero te aseguro que puede ser un precio muy económico porque miren la que está aquí al lado grandota esta cuesta 27.99 da la cuesta 20 por lo que está roto vamos a poner que sean 20 miren este hermosa mesa que vamos a conseguir aquí de comedor extensible se extiende porque miren los detalles o las patas y cuesta sólo 79 dólares porque si se extiende bien bien los detalles están los mecanismos para estirarlo 79 dólares amigos esto es una ganga que no van a conseguir ninguna tienda de primera pero repito si éste le encantan los proyectos y renovar cosas este tipo de tiendas son para ustedes miren aquí si hay muebles mira todos los gabeteros que haya todas las mesitas que hay aquí al lado la verdad es que es impresionante esto parecerá que hubiesen sacado de una iglesia me parecen todos los muebles de un jociste se ve que el nombre que le mostré hace rato están aquí aquí está otro modelo pero la verdad está espectacular miren esas esas están muy bien sólo faltaría una no lo veo la siguiente pero ya me acerca para darles el precio están a 14 dólares este modelo que está aquí sólo a estas tres que son unas en el juego son 14 dólares cada una que van sacando sus conclusiones bueno amigos miren lo que conseguimos romar y que es amante este tipo de reliquios porque su abuelita le enseñó a coser miren esto de la marca nacional un sistema distinto antes usaban con pedales pero este tiene como un sistema que le das con la con las rodillas allá para empezar a coser ahora aunque vemos estos modelos como éste pero está hermosísima el modelo es que distinto ya está buscando el pedal porque mi abuelita tiene todavía la tiene una que es así como un pedal tiene una correa luego compró obviamente como la que yo tengo que es un pedal pero ya mira me voy acabo de conseguir un órgano o piano creo que es un órgano de las escuelas para dar clases o las iglesias para hacer sus toques y funcionaba si aún funciona así que ya saben amigos si les apetece tener un piano para la casa que hay uno gay aunque romari necesita unas clases de piano así que quien se ofrece a dar las clases de piano román para mí voy revisando aquí más la sorpresa miren este espejo enorme que está aquí está solo por 24 99 pero esto es literalmente en una peinadora o ser que usted le diría quedaría perfecto y si quieren aún más mira aquí hay más detalles más que lo tienen aquí tirado escena está roto es un modelo que viene así para adornar el frente a su casa a que se está roto aquí hay otro modelo mucho más esto recuerda que los espejos siempre son caros no sé por qué razón aquí en estado son tan caros pero si bien en este tipo de tiendas conseguirán unas gangas espectaculares como esas espejos que están aquí pues está rezando rosmaris y la verdad se ahorrarán un buen buen dinero pero imagínense que tiene el precio original originalmente cuando alguien lo compró lo compró en 225 dólares de hecho dice que es una colección de cedar creek luego en otras tiendas y aquí les aseguro que esto debe estar costando tal de 20 dólares y seguramente debe estar alrededor de los 20 dólares pero eso no más de 50 dólares aseguro que no si esto se ha metido que es un espejo grande con ese seguro que debe ser como 20 así que dejen sus comentarios y cuánto creen ustedes que cuesta ese espejo que tenemos que ir revisando lo si cuesta 20 dólares no creen que cuesta un poquito más bien y llegamos al paraíso de los sofás miren la cantidad de sofás y sillas que hay aquí espectacular la verdad de empezar a averiguar que sea la persona que la verdad que decirlos todos estos precios va a ser demasiado pero ya por aquí me llamó la atención uno vamos a ver qué tal este de cuero que está aquí de una época la verdad que estos son como de esas épocas sesentonas ochentonas está en 24 dólares que tiene detallitos realmente sólo no lo descartaría porque reparar cueros bien bien complicado pero que un sillón de esa calidad otra cosa que en 24 dólares no tiene pues bien amigos miren esta detallación esta caja cualquier cobertor de lámpara o forro de lámpara que usted saquen de la caja cuesta 2 con 99 de que eso que tiene la mano cuesta casi 3 dólares 2 con 90 neta seguro que se hace es un pequeño deal con ellos pudieran hasta bajarte un poquito más pero miren todos esos forros de lámpara 2 con 99 todos los amigos seguimos por la parte de afuera donde están mayormente puros fases miren toda la variedad de su base que hay no le vamos a decir todos los precios porque sería una locura no terminaríamos ahorita pero este panadito para que usted vayan viendo la variedad que hay pero le aseguro que estos sofás van desde 50 dólares 20 horas como ya lo vieron en la otra tienda por aquí también hay juguetes para niños mira peluches y necesitan peluches para los bebés aquí están listos para llevárselos almohaditas mira almohadas guau miren este peluche enorme gorila enorme de aquí y ropa hasta más hasta que se pierde la vista hay más detalles juguetes mira wow máquinas de ejercicio amigos a necesitar una maquinita de ejercicio aquí también deberíamos ver cuánto cuesta esta multifuerza esta multifuerza está en 99 a 100 dólares esas multifuerzas que están viendo cuesta 100 dólares de la antigüita pero aún funciona son de verdad unas gangas espectacular amigos cuando los te dije que habían tesoros que hay que conseguir miren esta mesa de fútbol de mano culo para jugar en la casita está al precio de 9 con 99 10 dólares amigos esto cuesta 10 dólares imagínense esto en el salón de su casa para que los niños se distraigan se diviertan la verdad que los tendrían hay súper súper entretenidos mira y está el baloncito como pueden ver y está súper conservado guau miren los detalles espectacular 10 dólares bueno amigos detalles que se me pasó cuando pasé para mí caminando por aquí todo lo que entre en una bolsa queda en 8 dólares a lo que usted puede meter en una bolsa de la que ellos le van a dar va a costarle 8 horas o te viene aquí y llena una bolsa y cuesta 8 dólares o dos por un dólar pero la verdad que es una gangota y no sabe romano aplicar algo que dice que la ropa de infante que está en la parte de afuera se cuesta 25 centavos cada pieza o la bolsa que ya se den llenarla por 20 dólares imagínate la bolsa de ellos por lo menos son medio grandes y también por 20 dólares llevarse una pieza muchas piezas de esto para ver la verdad que definitivamente está comenzando y no tiene para estar comprando al principio tanta ropa o marca o definitivamente pues necesitas simplemente tener mucha ropa para el diario mira aquí hay cosas ahora vamos a la parte de adentro para que vean que conseguimos una parte de adentro y esperando que dicen que todo lo que tienen la etiqueta naranja cuesta 1.49 vamos a ver que encontrar bien amigos miren esta barbie dice que cuesta 9 dólares pero yo les aseguro que a lo mejor en una de esas personas que no encanta cómo hacer conexiones así súper viejas dice que es de más el original barbie ya que tal vez puede costar un poco más si ustedes quieren mira aquí adentro está la parte de ropa miren todo esta área que está aquí a 2.99 todo lo que está en mendoza tal que se le pierde la vista es 2 con 99 y obviamente lo corte que los maristes que 1 con 49 lo que está en la puerta es naranja o sea que eso que está ahí cuesta 1 con 40 a diferencia de la otra tienda donde estábamos que era sólo para decoración o artículos del hogar esta tienda te ofrece ropa calzado o sea que ibas a encontrar de todo no solamente artículos para el hogar sino también artículos de uso personal ropa calzado de todo de todo así que esta tienda es súper gigantesca aquí definitivamente tienen que venir también bien amigos aquí conseguimos otros modos otros dos comedores más espectaculares obviamente los precios un poquito más alto y están más conservados miren esta que está aquí imagínense eso en su nueva residencia y por tan sólo 354 amigos les puedo decir que este nuevo comedor es inmensamente cara en cualquier tienda de muebles nuevos que hay un rato por hacer una referencia como tienen esa especie de base de cemento en el centro y los libros son así grandes no van de dos mil dólares tres mil dólares aquí las van a conseguir 300 dólares a una ganga miren este espectáculo en 600 está muy muy bien que ya que está ya también está como en 500 dólares está espectacular la verdad que los mejores productos están acá adentro y también vende el libro y aquí está en un voto se hace mucho mejor calidad mía por favor no se siente está espectacular está cuesta 229 pero es que está literalmente no mira cómo le brilla la tela esto está espectacular y no se siente porque son blancos porque en la parte de entres a los más cuidados los que las personas más millonarios vinieron y donados entonces yo realmente le van a tratar de sacar un poquito más de dinero para tener más beneficios que la tienda en la parte de ropa es un mar de ropa y que pueden resolver cualquier cosa y así se consigue el tesoro y de repente consigue una marca de zapatos antiguos que no salimos de lo que salió más nunca aquí lo consiguen así que ojos bien abiertos a la hora de revisar la ropa y los zapatos y no le digo nosotros recientemente fuimos a las montañas a disfrutar de la nieve y cuando nosotros compramos nuestra ropa la compra más una tienda y la ropa es bastante cara mira lo que acabamos de encontrar aquí uno este sería claro más para un niño pequeñito un 299 yo creo que nosotros compramos eso como que como 100 dólares súper cara la verdad sí como casi 100 dólares la braga mira como 100 dólares 80 una cosa así miren el 299 por un niño o sea eso quiere decir que las niñas que son las que van a perder rápido la ropa saben donde yo voy a comprar la siguiente verdad en esta tienda imagínense acabamos de encontrar esta maravilla una chaqueta de cuero verdad para un niño y adivinen cuánto cuesta 299 definitivamente van a encontrar bastante cosas exclusivas y hasta nuevas tienen que estar pendiente porque hasta cosas nuevas pueden encontrar ya precios bien ahora llegamos a la parte donde están los las joyerías las vajillas los vasos las tazas nos van a dar cuenta de una inmensa colección y al mismo tiempo conseguimos aparatos electrodomésticos como están aquí cafeteras microondas hornos todo está muy bien hasta los modelos antiguos pero sonidos y quiere carioca aquí en italiano y para los amantes de los películas antiguos y tienen su vida y coleccionar aquí todavía hay y para los amantes de tipo de sonido lo que saben de música aquí tenemos todavía equipos y componentes y amplificadores a 80 dólares las gangotas enormes y al mismo tiempo tenemos estos televisores antiguos con precios ridículo de 39 dólares la verdad es que para empezar no estamos bien amigos me llamó la atención esta marca de licuadora porque es la más usada es la más conocida es la marca óster y acaba de buscar el precio en una más o sea aquí en la web y salen 65 dólares y está completamente nueva 1499 bien seguimos consiguiendo tesoros para lo que son amantes los equipos de sonido mire tenemos estas bocinas antiguas si te gusta buscando un tocadiscos y está este y está en 34 dólares una gangota con una coleccionable así como eso o si quieres unas bocinas de alta alta sonido esta fuerza mire que tienen está un poquito antiguos pero no funciona y si quieren una más nueva ya está una más nueva dice por favor no van a abrirla no tocarlos pero está súper vamos a cuánto tiene el precio cuesta 54 horas del juego que así que ya pueden ir viendo los precios están súper accesibles bien amigos y cuando hablamos de tesoro mira y ponga mucha atención esa chaqueta que está viendo desde la marca gas y está en perfectas condiciones y ya le dijimos los precios no van a ser los precios aquí vamos a todas esas pero eso no debe estar ni a 10 dólares hasta el precio cuando está 16.99 16.99 pero es una chaqueta ya que te aseguro que la tienda debe costar muchísimo muchísimo más y alguien enganda los muñequitos coleccionables miren a los amantes de los coleccionables en cerámica y eso es lo que van a conseguir aquí a precios como esto de 6.99 bien amigos muchas gracias por llegar al final de este vídeo espero que les haya gustado todos los precios y todas las cosas que les pudimos mostrar en estas dos tiendas donde si tú vienes a mudarte aquí en nor carolina serían la mejor opción para poder comenzar una nueva vida y equipar tu casa así que nos vemos en un próximo vídeo recuerda compartirlo además de suscribirte a nuestro canal si no lo he hecho y por supuesto darle like y y